Fue curioso como todo pasó, fue el destino lo que hoy conspiró A ciegas andando, perdiendo razón, en tus brazos caigo, me perdí Hoy el viento mueve a nuestro favor, hoy mis manos solo piden tu amor Tú llegaste a mí, en tu voz caí, en tu mundo me quiero olvidar No caben palabras, no cabe un error, como la luna envuelve el destino del mar Pensé que fue solo un sueño encantado Me creí, creí, creí En tus ojos me estaba mirando y no entiendo como con un solo suspiro yo Te amé Cuantos silencios hablan con convicción Cuantas dudas caen en la inspiración Me refugio en ti, me resigno a mí, en tu presencia quiero descansar No caben palabras, no cabe un error, como la luna envuelve el destino del mar Pensé que fue solo un sueño encantado Me creí, 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 creí En tus ojos me estaba mirando y no entiendo como con un solo suspiro yo Pensé que fue solo un sueño encantado Pensé que fue solo un sueño encantado Pensé que fue solo un sueño encantado Creí, 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 creí En tus ojos me estaba mirando y no entiendo como con un solo suspiro yo No, 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 no Gracias por ver el video